En un lapso de cuatro años, la delincuencia organizada ha cometido crímenes brutales en una de las zonas más exclusivas de Puerto Escondido. Y lo que es peor, en ambos casos han sucedido a tan solo unos cuantos metros de distancia del edificio donde despacha la Subprocuraduría Regional de Justicia en la Costa y la Subdirección Regional de la Agencia Estatal de Investigaciones. El 15 de enero del 2007, tres personas originarias del estado de Guerrero fueron torturadas y ejecutadas dentro de la residencia ubicada en la calle de retorno C7 y retorno D7 en el fraccionamiento Bacocho, en Puerto Escondido. Este inmueble está situado a unas tres cuadras de distancia de las oficinas de la Subprocuraduría Regional de Justicia y de la Agencia Estatal de Investigaciones, localizadas en la calle de retorno C4 y la calle de Lambitieco. La ejecución de las tres personas nunca fue esclarecida. La actuación de las autoridades se limitó al levantamiento de los cadáveres, al proceso de identificación, aseguramiento del predio y la posterior captura de Grecia Rivera López, de 19 años de edad, originaria de Matamoros, Tamaulipas, quien escapaba tras asesinar dentro de un vehículo a otra persona relacionada con las tres víctimas anteriores. Esta semana, el ejército mexicano aseguró al menos dos residencias en el fraccionamiento Bacocho, Puerto Escondido, cercanos a la Subprocuraduría Regional de Justicia y la Subdirección Regional de la Agencia Estatal de Investigaciones, ya que en uno de estos predios fueron localizados los cadáveres putrefactos de dos personas del sexo masculino, torturados, ejecutados e inhumados clandestinamente. Las casas en mención están ubicadas en la calle Montalbán y en la calle retorno C2 y retorno D2. Al igual que la cuenca del Papaloapan, la capital y la costa oaxaqueña y Etla, en los valles centrales, son los sitios donde se registran con mayor intensidad sucesos de esa naturaleza. Ahí en la costa, concretamente en Huatulco, siguen desaparecidos José Leopoldo Iretta González, quien fungiera como director de ecología en Huatulco, su esposa Teresa de Jesús Ramírez Trujillo, el estudiante de la Universidad del Mar Roberto Carlos Pérez Aragón, así como Isaías Silva Silva, director de un centro de verificación vehicular y su novia Alma Angélica Domínguez Melchor. Todos ellos desaparecieron en el primer mes del 2007, tras ser levantados por grupos de hombres armados, sin que hasta la fecha se conozca el paradero y la suerte que corrieron cada uno de ellos. Informó para Punto TV Latinoamérica, Radiorama, Juan Antonio Ilesca.